me veo peinado hola amigos bienvenidos nuevamente acá compartiendo con ustedes una continuación de lo que es un recorrido que hago en el Boulevard del Ejército a la Plaza Mundo por ahí como les mencionaba compartiendo con ustedes las imágenes de lo que es mi retorno hacia San Salvador yo espero los disfruten, espero los gustes y les invito a que se me suscriban a mi gusto aquí en mi lado derecho lo que es la Cárcel de Mujeres son las famosas llantas espirituales aquí en mi lado izquierdo ahí al frente el colegio de Yose ¿no? ¿no? ¡ah! ¡ah! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.